¡Suscríbete al canal! Ok, ¿viene? No, sí, ahí viene. Pero no lo van a escuchar porque él todavía no se puede ver. Bueno, supone que sí se puede ver. A ver, déjenme ver cómo se puede ver aquí. ¿Qué o qué eres? No sé si lo vayan a escuchar, espero que sí. Si no, déjenme probar con él. ¡Wei! En teoría deberían de escucharlo así. ¿Por qué se escucha en el chat del juego? En teoría. Vamos a ver, porque no estoy seguro yo tampoco si lo escucharon. Hay unos adaptadores para eso, pero no los he comprado. ¡Uy, chale, salimos atrás! Vamos a ver. No sé. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Lol! ¡Se mató! Párame, 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 por favor, párate, párate, párate Opciones para la misión ¡La verga! Chorredos de España. Vamos. Hey wey. No, se lo quería atrás. Se mata. Quien es? Hey baby. Yo creo que no se mueve todo el día. Acá no me ha visto. Mira para acá. Ella me vio. Qué apego. Toma. Toma. Ay, güey, me saltaste, culero. A menos. Los botó al joker. Por jugar mucho. No. 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 Ay, wey, me escozaste. ¡Está feo! Wey, ¿me oyes? Ok. No te veía, pero ya es. ¡Dio! Es que hay que regular este... ¿Cómo se llama? El volumen del chat con el del juego en el... Che, esa madre. Del... No, tú no, yo sí. Pero bueno, mira, voy bien. No, 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 ok. Voy bien, voy bien, digo. ¿Tú le qué? ¿Qué? ¿Qué estoy esperando a ver si viene a mí? Aguante, ¿tienes uno ahí? No, a ver, bueno, ya lo muerto. Si, no manches, aquí sí, wey. No, ahorita no. Por cierto, estoy grabando aquí. Un rato. Gamefly. Yo siempre llego con el pinche boomer, con este vato. ¿Necesitas ayuda o puedes? No, yo tampoco. ¿Quieres el boomer? Vente. Tienes una bala todavía. Ya. ¡Garó! ¿Qué te piensas? Porque ya no tengo este... boomer. ¿Qué te piensas? El parate, el pobre vato. ¿Ya me quemé de nuevo el boomer? Tengo el Frank. ¡No! 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 ¡La verga, la verga, la verga, la verga, la verga! ¿No? Le di en la patita, le di en la patita, le di en la patita. Ok. Ahí viene el otro, ahí viene el otro, ahí viene el otro. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ahí están, ahí están. ¿Me mataron o no? Ahí está. Ahí está. Ya lo mataste. ¡Yay! Creo que ya ganamos las dos. La época de los humanos terminó ya hace tiempo. ¡Oh, oh, oh! Sí. Ahora nosotros dominamos este mundo. 8-0, güey. ¡Caso! Bueno, bendita. Espero que hayan disfrutado del video. Y con el Joker. Espero que se escuche la voz. Si no, pues, ni pedo. Pero bueno. Saben qué hacer. Grábanse, comenten, compartan. Dejen su like si les gustó. Y sigan en redes sociales para más. Bye, bye, bandita. ¡Suscríbete!